No puede salir prima, está atascado. Por aquí prima, por aquí, por ahí te la corre, corre. Ay, qué pena, por favor. Ay, madre mía. A ver si nos podemos acercar y se la quitamos. Ay, qué pena. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.